Bueno, nuestros recomendados. El libro de Sigmund Bauman, el escritor polaco referente de lo que es el debate sociopolítico contemporáneo, Daños colaterales. Los daños colaterales son los pobres. Disigualdades sociales en la era global. Un análisis sagaz original de este pensador social. Es del Fondo de Cultura Económico. Y el otro recomendado es Consejo Sudamericano de Defensa, Desafíos Geopolíticos y Perspectivas Continentales de Miguel Ángel Barrio. Justamente trata de eso, de los desafíos y de las complejidades que tiene este nuevo Consejo Sudamericano que pertenece a Luna Sur.